¿Los comercializadores, exportadores de tequila a los Estados Unidos deben de tener su propio registro ante la FDA aunque el productor de tequila ya esté inscrito? El comercializador de tequila también debe inscribirse ante la Agencia Federal de Alimentos y Drogas. Pueden registrarse, actualizar o cancelar su registro usando la página en internet www.access.fda.gov